Y bueno chicos, hola que tal, bienvenidos a otra edición del noticiero Payday Con última información acerca de este juego Y bueno, tenemos aquí novedades para el Payday 3 En esta ocasión tenemos lo que se viene pronto en el mes de agosto Bueno, aparte del DLC que van a lanzar el próximo mes llamado Land of the Fury Se acaban de revelar que van a lanzar también esta nueva característica para el juego Así es, bueno, esto de acá sería un nuevo sistema de consumibles para el Payday 3 A ver, tal y como dice acá en el texto A partir de ahora comenzarás la misión con una ranura de consumible vacía Que puedes llenarla con botiquines o también con kits de reparación de armadura En cada misión habrá cierta cantidad de kits de reparación Así como también botiquines que podrás encontrar Y también puedes obtenerlos mediante el intercambio de rehenes Por lo que de esta manera será fácil abastecerse antes y entre oleadas de asaltos Así que pues, tal como dice acá en este párrafo, dice claramente Ahora tendrás la posibilidad de recoger cualquier kit de reparación de armadura O cualquier botiquín Pero en lugar de gastarlo, podrás guardarlos y reservarlos Para utilizarlos en momentos de mayor peligro, de mayor precariedad Ahora aquí hay una cosa interesante en este párrafo Acá dice que estos elementos se podrán compartir con los compañeros O sea, podemos compartirlos, distribuirlos entre los compañeros O sea, acá está muy interesante Pero acá dice que también hay unas cuantas limitaciones No puedes mezclar diferentes consumibles O sea, una vez que recojas un, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios Únicamente podrás seguir recogiendo los mismos O sea, no puedes combinar ambos Sino que simplemente puedes reservar uno de cada tipo Nada más Acá también dice que únicamente puedes llevar un máximo de 3 consumibles Pero una vez que se lance el sistema Una de las habilidades se actualizará para que te permita llevar hasta un máximo de 5 Acá también dice que están estudiando la posibilidad de permitir Distintas capacidades de consumibles para distintos tipos de armadura Por ejemplo, cuanto más pesada sea la armadura Tendrá más bolsillos Pero acá también dice que esta característica seguramente llegará un poco más adelante A ver, otra cosa que también subrayaría en este párrafo Acá hay una cosa muy importante Dice que con estos cambios que van a hacer Van a tener que ajustar un poco las dificultades Para compensar este agregado de esta nueva ranura Pero dice que esto se vendrá ya seguramente el próximo año O sea, para el año 2 de updates O sea, puede que el próximo año lance nuevas dificultades Tal vez No está confirmado Pero habrá que esperar a ver que dice la gente de Starbreeze Así que está de PTM chicos Bueno, tenemos acá entonces esta nueva característica para el PD3 Un bolsillo extra en el inventario Con lo cual podemos guardar ahí lo que son consumibles En este caso kits de reparación de armadura o también botiquines Ahora esto de acá simplemente es un video editado No vayan a pensar que es una filtración Simplemente aquí en este caso pues Le agrego unas capas para que ustedes vean más o menos Cómo es que va a cambiar el HUD a partir del próximo mes chicos Ahí se puede ver que supuestamente si jugas en PC Podrás activar este recurso con la tecla Y Así que bueno, este cambio seguramente se vendrá ya para el próximo abril O sea, en el mes de agosto Y también seguramente saldrá en conjunto con el update También con el DLC llamado Land of the Free Así como también seguramente ya informarán Que se vendrá más adelante para este mes Bueno, otra cosa que también quería decirles Es que ya está confirmado de que van a lanzar tres nuevos atracos Se vienen tres nuevos atracos entre agosto y septiembre chicos Uno de los cuales será gratuito y otros dos serán de pago Así que para la gente que pedía atracos Pues aquí tenemos ya confirmado tres nuevos atracos Se vienen pronto para el Payday 3 Ahora con respecto a lo que se viene más adelante O sea, más allá de septiembre También ya se anunció en una reciente entrevista que hizo Almir Listo Ya reveló de que se viene también el próximo roadmap para el año 2 O sea, el año 2025 se vendrá más contenido para el juego Van a revelar lo que se viene para el próximo año Para la gente que tenía temor de que este juego vaya a morir O vaya a suspender su soporte En este caso al lanzamiento de updates Esto ya quedó descartado chicos El juego seguirá teniendo soporte Porque ya comunicaron de que van a lanzar este roadmap Para el próximo año, o sea, el año 2 Esto acá realmente me tiene intrigado chicos Porque supuestamente ya este año acaba el operativo Medic Back O sea, lo que concierne a lo que son mejoras básicas Y a partir del próximo año se van a centrar exclusivamente En lanzar contenido, o sea, hablemos de misiones Personajes, colaboraciones, armas, máscaras, etc, etc, etc Así que pues imaginamos de que el próximo roadmap Va a estar un poco más interesante que el de este año Imaginamos Ahora, con respecto a este evento llamado Mask Manía Todavía sigue vigente, todavía sigue desarrollándose Únicamente faltan dos días Y todavía no hemos llegado a la meta de ninguna de las máscaras Bueno, parece que va a estar algo complicado De que completemos siquiera alguna En todo caso habrá que enfocarse en una sola, ¿no? Al menos la que esté más cercana a completarse Podría ser la del tiburón Porque si seguimos a este ritmo Creo que ninguna va a poder ser desbloqueada Para el domingo chicos Ya faltan solamente pocos días Tal parece que la gente de Starbreeze No calculó bien pues la cantidad que se requiere, ¿no? La cantidad de jugadores que se requiere Para poder desbloquear estos, ¿no? Estos logros, ¿no? Porque la verdad, pues Recordemos que antiguamente en el PDI 2 Se podría hacer ese tipo de eventos rápidamente Porque había un montón de gente jugándolo, ¿no? La gente era muy entusiasta Pero con el PDI 3 no ocurre lo mismo, ¿no? En realidad hay poca gente Hay poca gente que realmente está jugando activamente al PDI 3 Entonces Me parece que la gente de Starbreeze Hubiera sido un poco más realista Le hubiera bajado un poco La cantidad de requerimientos Por cada, ¿no? Por cada hito en este caso Me parece que 100 billones por cada máscara Es demasiado Para la cantidad de gente que juega actualmente al PDI 3 Pero bueno De todas maneras había sido aquí el evento Así que pues habrá que seguir intentándolo A ver, por último y no menos importante Ya con respecto al PDI 2 Ojo, ¿eh? Para la gente de PDI 2 En un reciente streaming que hizo Almir Listo Le preguntaron acerca del estado en el que está actualmente el PDI 2 Está lleno de bugs Lleno de problemas Crasheos Etcétera, etcétera Y él comentó lo siguiente Dijo que está al tanto de todo esto Está informado acerca de estos problemas Están al tanto ya la gente, ¿no? La gente cargada de este problema, ¿no? En el PDI 2 Pero dijo que todavía no tienen confirmado Cuando van a abordar este problema Pero que ya están al tanto de esto Y piensan tomar acciones Pero aún no se confirma cuándo va a ser Cuando van a sacar algún parche, ¿no? Un parche para crearle todos estos problemas Realmente terribles en el PDI 2 Bueno, esto de acá al menos es una noticia Que puede que suene algo tranquilizadora, ¿no? Para la gente que juega todavía al PDI 2 Al menos tenemos aquí la certeza De que la gente de Starbiz ya está al tanto No está notificado de este problema Así que solamente habrá que esperar A ver si lo resuelven pronto Esperemos de que sea así Porque siempre que hago directo Siempre que hago videos La gente me pone en los comentarios Si ya arreglaron, ¿no? Si ya van a arreglar este problema De los crasheos El problema de la inestabilidad Que tiene el PDI 2 Así que pues he aquí la respuesta, chicos Están al tanto en Starbiz Pero todavía no han confirmado Cuando van a abordar este problema Bueno, en todo caso ya más adelante Les avisaré si es que van a hacer algún cambio En el PDI 2 Imaginamos, ¿no? Esperemos de que sea Para el aniversario, ¿no? Que se viene ahora en agosto, ¿no? Esperemos de que Al menos Lancen un pequeño parche Para que la gente Este un poco más tranquila Así que bueno Nada más, chicos Espero que les haya gustado Este video informativo Esto fue el noticiero Payday Espero que les haya servido la información Yo sin más me desfile Nos vemos hasta la próxima Pero antes Como siempre De PTM, chicos Adiós ¡Gracias!